Cada persona es un mundo, como Lucía, que siempre mira a las estrellas y se pregunta qué hay más allá. Lucía quiere ser Newton, estudiar física teórica y trabajar cuestionándoselo todo. En MAFRE conocemos bien a Lucía y la hemos ayudado a elegir su futuro. MAFRE. Te cuidamos. Descubre la historia completa de Lucía en cadapersonaisunmundo.com